Música Aquí estamos en la parroquia de Altagracia, en la gran carrera de Carrucha, en su décima edición. Ya 10 años empeñado en rescatar los juegos tradicionales, la Fundación Carrucha de Retiro sigue haciendo estos eventos. Nada más que Carrucha, también hacemos Papagayo, hacemos competencia de Mestra, Trompo. Este es el empeño de esta Fundación, rescatar los juegos tradicionales, ya que los niños están sumergidos en los juegos electrónicos, y eso no es de nosotros, lo de nosotros es esto, las Carruchas, el Papagayo, el Trompo, la Perinola. La comunidad nos pide cuándo van a sacar las Carruchas, cuándo es el próximo evento, porque nosotros las sacamos en diciembre, las sacamos el Día del Niño, las sacamos en la Quema de Judas, los Reyes Magos llegan en Carrucha, celebramos la llegada de los Reyes Magos en Carrucha. Nuestro próximo evento va a ser el 25 de diciembre, en La Morán, está invitado a partir de las 12 del día, habrá Carruchada en La Morán el 25 de diciembre. Estamos aquí con los 10 años de la Fundación Carrucha de Retiro, feliz. Estos compañeros han hecho un esfuerzo extraordinario para llegar a los juegos tradicionales, la cultura popular de nuestros barrios, tradición, la familia Acevedo, que siempre ha promovido actividades deportivas, culturales en esta parroquia, y hoy Edwin Acevedo, un cultor de nuestro territorio, sigue con esta importante tradición para nuestro pueblo. ¡Feliz Navidad a todos y todas! La gran fiesta de los juegos tradicionales de Caracas, aquí en El Retiro, propiciando espacios para incentivar nuestras verdaderas raíces, a través de La Carruchada. En el marco del décimo aniversario, la alcaldía de Caracas, con el liderazgo de nuestra alcaldesa Carmen Meléndez, ha propiciado el apoyo sostenido de los juegos tradicionales. Caracas de nuevo, Caracas al retiro, el retiro sede de los juegos tradicionales en el marco de las festividades navideñas. Bueno, donde llegan y participan más de 400 niños, en varias categorías, categoría de los 4 años hasta 75 años, aquí también participan los adultos, una recreación que es para todos. Esto es el rescate de precisamente la esencia de esta comunidad, no agradecida y súper honrada de ser parte de la experiencia, el traer las fotos para acá, para que la gente se vea, para que los niños se vean, para que la misma familia se vea y la gente de la comunidad del retiro que participó en la fundación, sepa que su esfuerzo no es en vano y que tampoco es invisible, que lo vemos y que lo agradecemos además. ¡Gracias!